No hay nada que marque más a la humanidad que las guerras. Podríamos decir que nuestra historia ha sido el resultado de miles y miles de conflictos armados y aunque en muchos casos esto se venda como eventos necesarios, los conflictos bélicos solo traen consigo desastres, tanto en lo económico como en lo social y siempre, siempre los vulnerados son los inocentes. Hajime Isayama plasma en su obra la crudeza y lo injusto de la guerra. Vista desde ambos bandos. Un mundo movido por los conflictos territoriales y raciales. Este universo, ficticio solo por la existencia de los titanes, es un reflejo real de nuestro mundo. En Shingeki no Kyojin no existen los buenos, solo hay víctimas de extremos enfrentados. El hombre está condenado a ser libre, es una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre, uno de los máximos exponentes del existencialismo. Una afirmación contradictoria en su retórica, pero extrapolándola a los deseos de Eren Jaeger, nuestro protagonista, se puede entender mejor la búsqueda de la libertad y la condena, incluso esclavitud. Que carga al saber lo que tenía que hacer para que sus amigos vivieran en libertad. A palabras de Eren, desde el momento en que nacemos somos libres. Da igual los fuertes que sean aquellos que se niegan a esa libertad. Lucha, de buena gana daría mi vida por algo así. Da igual lo terrorífico que sea el mundo, lucha. Da igual lo cruel que sea el mundo, lucha. Tatakae, tatakae, tatakae. Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta. Hoy vamos a estar hablando, como pudieron darse cuenta, de Shingeki no Kyojin. Normalmente conversamos de películas, pero este cierre de dos partes han sido, la verdad que dos películas. Por cuatro temporadas y por diez años, Hayumi Sayama nos mantuvo al filo de la silla con esta historia bastante, diría yo, bastante real y brutal. Y hoy tenemos como invitados a Andrea Caballero, fanática de Shingeki no Kyojin. Y tenemos a Richard Morales y algunos se preguntarán qué hace Richard aquí, político y tal. Creo que Richard también es fanático del anime, un otaku consagrado, podríamos decirlo. Y también vamos a estar conversando con él, dirá sus puntos de vista con respecto a la obra. Está Tommy, como siempre, quien siempre está ayudándonos con las cámaras y las luces y tal. Y yo, pues, sirviendo como de presentador, ¿no? ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Cómo han estado? ¿Qué les ha parecido esta obra? Y tal, vamos a empezar contigo, Andrea, que te tengo aquí al lado. Bueno, hola. La verdad, nunca sé cómo introducirme a mí misma, pero vamos al grano. La verdad, la obra me ha gustado bastante. Es una obra que vengo siguiendo desde literalmente cuando salió. O sea, vi el primer capítulo en abril del 2013. Y a lo largo de los años ha sido una obra que para mí ha desarrollado una serie de emociones, una serie de situaciones que han ido cambiando y que han ido evolucionando y creciendo conmigo misma. So, espero que las opiniones que veamos les gusten. Y si no, igual está para debatir. Richard, bienvenido. Gracias y, sin duda, había mucha expectativa con el final, el desenlace de la historia y el esfuerzo de mantenerse uno sin ver los spoilers, en mi caso en particular, y logré el cometido. Y claro, combinar creo que lo mejor de la serie, que es esta escena de acción muy dramática, sumamente envolvente, que puede hasta uno distraerlo del hecho de que aquí se están manejando muchos dramas, muchos conflictos muy propios de la humanidad. Bueno, yo sí tuve la desfortuna de que a mí se me expolieron dos cosas importantes que pasan en la serie, que ya la diré en su momento. Pero a pesar de eso, fue una serie que realmente disfruté muchísimo. Recuerdo cuando la vi por primera vez, yo sí no la agarré desde cuando comenzó a salir en su inicio, sino que la agarré año después. Y lo agradezco porque en realidad no tuve que aguantarme, a esperar a que saliera todo a las partes, para finalmente decir, bueno, ya terminé, sino que la pude ver seguida. Salvo por las últimas partes que fueron las 3.1 y 2. Pero bueno, sí tengo recuerdos de que es una serie que me mantuvo, como tú bien dices, al borde de la silla. Y porque en todo momento es una serie que no para de haber tensión. O sea, no hay descanso en ningún momento, salvo que algunos contados. Y aún así, hay momentos tensos que tú sabes que están ocurriendo de por medio. Pero bueno, una serie que definitivamente queda para la historia. A mí me marcó muchísimo y hablaremos a profundidad de ella. Sí, la verdad es que esta es una serie que como que para todos sus fanáticos tiene significados poderosos, ¿no? Para cada uno, con las personas que ha hablado, que también son, que han sido fans, que han leído el manga y han visto el anime, pues, cada uno tiene impresiones distintas. Y es lo bueno, ¿no? Entrar en esta discusión, en este debate y tratar de comprender un poco lo que fuimos viendo desde un inicio, ¿no? Quería que viéramos de repente un poquito centrándonos más que nada en la realidad que vivimos, ¿no? Porque esta es una obra muy real, que utiliza cosas de la historia de la humanidad, sobre todo de los conflictos, de las guerras, y también dentro de lo político, ¿no? Y ahí voy a empezar contigo, Richard. Cuando ves lo que ocurre, cuando ya van, se van descubriendo los secretos, ¿no? De qué hay detrás de la existencia, de por qué existen los titanes y tal. Y ves este tema de que hay como un... Podríamos compararlo un poco con la Alemania nazi, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves, cómo lo maneja Isayama? ¿Qué nos transmite con esta situación, donde nos mete en su historia, no? Sí, ahí es donde uno ve, creo que son como las dos formas de abordar la obra, no? Me parece, la serie. Que por un lado uno lo puede ver a través de los ojos de Eren, de Mikasa, de Armin, y verlo como estos niños que han terminado siendo soldados, ¿no? Para todos los efectos y casi que obligados un poco por las circunstancias, ¿no? Vives bajo el constante asedio, vives tras murallas y estás bajo una amenaza permanente, ¿no? Y desde la perspectiva de ellos hay como esta búsqueda de libertad, creo que los anima. Quiero ser libre, quiero ir más allá de las murallas, quiero conocer. Pero un poco lo que hablabas de la Alemania nazi se ve en el hecho de, bueno, que termina habiendo una especie de sociedad militarizada, ¿no? Una sociedad militarizada, tanto Paradis como Marley. Y ellos terminan asimilando esos valores, ¿no? Esta idea de somos una sociedad bajo ataque y nuestros enemigos tenemos que acabarlos, ¿no? Que al inicio de la serie no te genera mayor problema porque los enemigos son estos titanes, ¿no? Y tú dices, bueno, no son seres humanos, aunque ya uno empieza a ver los rasgos y tú dices, bueno, estos parecen personas, ¿no? Acá hay como algo, ¿no? Uno medio sospecha por dónde puede venir la cosa porque claramente parece gente, ¿no? Pero bueno, no te lo dicen enteramente, ¿no? Yo creo que ahí sí hay este, por lo menos ese es un elemento que nunca se va, me parece, ¿no? El hecho de que estas son sociedades militarizadas porque no escapan al conflicto, ¿no? Y ni ellos con, pues claro, la serie creo que es un poco lo que decía Tomás, esto de la tensión, ¿no? Te coquetea por un momento con esto de los muchachos inocentes viviendo felices, pero tú como que sabes que viene algo y te va a destruir todo eso, ¿no? La amenaza está ahí, la amenaza está ahí, está no solo del otro lado del muro, sino más allá, ¿no? Del muro, la... Y lo que les espera cuando pasan hacia... que cruzan el mar y tal, que les reciben es una guerra, ¿no? Es una guerra. Lo que ves cuando empiezas a ver el arco de Marley es que es un mundo que vive en guerra. O sea, no solo se pelean con los indianos. Bueno, de hecho, los que viven en Marley son usados como carne de cañón, ¿no? Y, o sea, es un mundo... Es un mundo en guerra. Y como bien dices, son niños que aprenden básicamente a matar desde muy temprano. No solo en Paradis, sino también allá en Marley, ¿no? Marley, hablábamos contigo, Andrea, hace un rato, antes de empezar, un poco también de lo político y de cómo podríamos extrapolar esta historia con lo que podemos vivir en nuestra sociedad actual, ¿no? Pero tú nos comentabas algo, si te acuerdas de qué era eso. Ok. Bueno, en realidad sí me acuerdo de varios aspectos. El primero, la forma en cómo tú mantienes a una sociedad que vive en un conflicto bélico constante. Al inicio del anime, o sea, vemos, por ejemplo, que ellos estaban destinados... O sea, toda la sociedad en Paradis solamente estaba destinada como a la supervivencia y para ellos la guerra era solamente con titanes, ¿no? Entonces, vemos que para mantener a la sociedad en regla, en ese mismo status quo, quienes sabían la verdad utilizaban elementos como la propaganda, la religión, la división de clases para definir cada rol que tenían las personas, por lo cual el sentimiento de libertad no era solamente porque estaban encerrados en una muralla, pero el sentimiento de que no tenían libertad, sino simplemente era porque desde que nacían hasta que morían tenían un rol para cumplir dentro de la guerra con los titanes. A medida que van avanzando, que van en el anime y van descubriendo que, por ejemplo, los titanes son humanos, que existe un mundo que los mira a que mira a Paradis con odio y con desidia y que ese mundo está en guerra con ellos y que, de hecho, entre ellos, ese mundo afuera de las murallas también está en guerra y que la situación no varía. Para, por ejemplo, un niño que creció en un ambiente de siempre tengo que sobrevivir, siempre tengo que estar en guerra, vemos situaciones que igual utilizan, bueno, de nuevo, propaganda, utilizan mecanismos de defensa ultraviolentos y eso lo podemos trasladar con situaciones como, por ejemplo, el conflicto que existe ahorita mismo con Palestina y Israel, que es un ejemplo, es un pueblo que ha sido oprimido, que está siendo oprimido por un pueblo que, de hecho, fue oprimido en el pasado también. O sea, una relación de opresor, oprimido como tal, que cambia a lo largo de la historia según quién tenga el poder y el balance, que también utilizan los elementos a su favor, la narrativa, para poder controlar ese conflicto, entonces eso lo vemos ahí. También hay otro tipo de elementos que existen, que lo podemos trasladar, dependiendo del arco que hablemos, a situaciones un poquito más cotidianas, más cercanas, ya sea en América Latina o aquí mismo en Panamá. Entonces, por ejemplo, la forma en cómo mantienen quienes dominan realmente en Paradis, quienes dominan realmente en Marley, que a veces ni siquiera son, por ejemplo, las personas que nosotros tenemos cerca, sino personas que hay atrás, quienes ejercen esos realmente factores de poder como tal. Por ejemplo, aquí en Panamá siempre hablamos de un tema de que no es realmente el ejecutivo, el judicial, el legislativo, quienes gobiernan, si no son entidades cuyos intereses los vierten hacia estas instituciones para mantener el rol y un mecanismo de poder en Panamá. O que mantengan, por ejemplo, ciertas facciones que deberían haberse desintegrado para poder realmente ver un cambio social y que nunca pasa. Como, por ejemplo, los llagueristas. Por eso lo voy a abordar un poquito más adelante de esa relación. Sí, hay que, de hecho, aquí en nuestro país hay evidentemente la situación que estamos viviendo, la crisis, esto se hace evidente que hace mucho tiempo necesitamos que se hicieran cambios, sobre todo constitucionales. Tenemos más de 30 años de una supuesta democracia, pero con una constitución hecha en medio de la dictadura, ¿no? Evidentemente los cambios que uno pide no se pueden hacer si las reglas están bajo este esquema militar. Claro. Tommy, esto, vamos a entrar un poquito a hablar del prota. Vamos a hablar un poco de Eren, ¿no? Tú eres el típico héroe de un chonin, ¿no? Diría un antihéroe. No, definitivamente, este, a ver, comienza como un héroe, ¿no? Y claramente pasa a ser un antihéroe, que además no es el típico antihéroe de, bueno, un tipo que tiene estos esquemas grises, que en su momento lo pudo haber tenido, sino que pasa a ser este tipo que comete un genocidio, pero masivo. O sea, el manex termina al 80% de la población. Y aquí estábamos conversando antes del podcast de que realmente hay opiniones muy divididas sobre el final y sobre la posición que tomó Eren, sobre todo lo sucedido. Y ahí podemos entrar en un dilema o en un debate sobre el tema ético, de la moral y demás. Pero sí quería hablar un poquito de Eren desde otras perspectivas, antes de que se convirtiera en este antihéroe. Y es que Shingeki es al final un chonen, ¿no? Bueno, un chonen que es casi seinen, como en ese entremedio, por ser un chonen más oscuro, perdón. Y como parte de cualquier chonen, tiene estos elementos donde el protagonista pasa por un, digamos, un proceso de transición, en un cominofeich, donde está descubriéndose a sí mismo. Es un adolescente que realmente no conoce su lugar en el mundo. Cree que tiene un propósito que va más allá. Además, guiado por un objetivo muy claro que es exterminar a los titanes. Y en ese entremedio, hay toda una serie de dudas que le caen y que lo arrastra durante varios episodios. Donde él realmente cree que es inútil, que no va a lograr ser este gran líder o este gran personaje o este gran transformador que realmente él quisiera hacer o que quizás socialmente se le ha asignado, ¿no? A los seres humanos. Y llega un momento de la serie donde él tiene una discusión con Keith Chadis, que fue el mentor que le enseñó cómo utilizar esta maquinaria para matar titanes. Y él le comenta que tuvo una discusión con su mamá hace muchos años, cuando él todavía era un bebé, donde él sí tenía esta convicción de ser un sujeto que fuese reconocido, que estuviese en un rango altísimo dentro de los militares, que además pudiera ser parte del mundo, ¿no? De una u otra manera. Y lo que le responde la mamá de Eren en su momento era que realmente, ¿cuál era el propósito de eso? Bueno, lo estoy paraforeciendo, ¿no? Pero es que realmente no había necesidad de tener ese reconocimiento de ser un tipo altísimo, de ser una gran cosa, porque solamente con el hecho de existir y de ser una persona merecía dignidad. Y utiliza de ejemplo a Eren, es como que, mira, los están tiernos. Y era un bebé, es un bebé tierno. O sea, solamente por eso merece dignidad y reconocimiento. Y eso es un parteaguas en cómo Eren pasa de ser este adolescente con todas estas dudas existenciales a simplemente superar esa etapa y llegar a la siguiente etapa de su vida, que es donde empieza a ver todos los secretos del sótano y a descubrir que hay cosas que van más allá del muro. No solamente por lo que se imaginaban, sino por cosas que no se esperaban. Y es que estos titanes realmente son estos seres que no tienen conciencia, pero hay personas con conciencia, seres humanos, que estaban detrás de todo esto. Experimentando con los alienos, ¿no? Que tenían esta sangre por ser descendientes de Imir, ¿no? Sí, es una parte del anime que en verdad te vuela la cabeza de donde empiezas a ver los secretos que hay detrás, ¿no? Pero ya que tocaste el tema de la moralidad, sobre todo en el protagonista, entramos en esta parte de moralmente está bien porque tú oír lo que Eren hizo. Voy contigo, Richard, porque lo que Franky, como dice Tomás, pues, digo, comete un genocidio, barra como el 80% de la humanidad, ¿no? Su objetivo era exterminarlos para poder que sus amigos fueran libres, ¿no? Él sabía cuál era su objetivo, ¿no? Sí, yo creo que, y partiendo de lo que Tomás dice, ahí viene la, creo que la gran contradicción un poco, ¿no? Que está en el centro de Shingeki, ¿no? Que es esta idea de, que da a entender que de alguna forma no podemos escapar a ese conflicto, ¿no? Que es un poco esta idea que, digo, Eren lo hace a través del hecho de que él adquiere esta omnisciencia, ¿no? Y él vive el pasado, el futuro, el presente simultáneamente y para él él no puede hacer otra cosa que lo que él está predestinado a hacer. O él lo ve como una predestinación, ¿no? Al punto que él mismo inicia todo el movimiento a través del cual matan a su madre y demás, ¿no? Que confiesa al final, ¿no? Sí que hay esta idea de Eren que es un esclavo, ¿no? A pesar de que es el personaje que busca la libertad desde el inicio, desde que Armin le enseña el libro y él queda, él quiere conocer a ver que hay más allá, ¿no? Pero nunca encuentra esa libertad, ¿no? Al contrario, sigue siendo esclavo, ¿no? Al igual que los titares son seres sin conciencia pero son ellos mismos transformados de alguna forma ellos como soldados o como integrantes de este mundo que no pueden controlar ni cambiar terminan siendo esclavos de todo eso, ¿no? Que es como el trauma de Shing, ¿no? Shing tiene este trauma de que nada importa igual nuestras vidas son insignificantes en el paso del tiempo y ahí viene el contraste creo que con lo de la mamá que de cierta forma es lo mismo que a la conclusión que llega Armin, ¿no? Que es cuando él está en ese diálogo con Shing que él dice, bueno, es que encuentro significado en lo cotidiano, ¿no? Encuentro mi libertad de alguna forma en dejar a un lado estos grandes objetivos estas grandes metas y me libero porque en Armin era la hoja, ¿no? Donde él corría con Eren y Mikasa y bueno, ahí también está esta idea de Eren deja atrás a sus amigos, ¿no? Y desde el inicio los va dejando atrás o se sepa de distancia de ellos pero hay esta idea y Shing en el juego de la pelota, ¿no? Que supongo le permite atrapar la cabeza que esté en el momento, ¿no? Donde tiene el primer contacto pero se me ha puesto gracias a tíos certeros de Gaby que aprendió a... Y tú ves eso, ¿no? La no escapatoria de un mundo que parece que está predestinado a seguir el conflicto pero que dentro de eso encuentran supongo que libertad, ¿no? Y de alguna forma lo que permite que... Bueno, de repente adelantándolo un poco bueno, ya estamos tocando todo al mismo tiempo como Eren, supongo Es esta idea de Ymir que ve que Mikasa puede abandonar su objetivo de su amor por Eren, ¿no? Y eso es lo que permite su resolución y que Ymir despierte, ¿no? Y ella pueda abandonar su... Como antes entramos al final, ¿no? Su amor por el rey Fritz, ¿no? Y yo creo que... Porque a cada paso, digamos, Eren descubren que hay... Que los titanes... Que se vuelve parte de... De los Survey Corps, ¿no? Y va afuera, ve lo que hay y descubre ese primer paso de libertad Ganan eventualmente Ven que está Marley Pero nunca acaba, ¿no? Ahora hay que ir a pelear con Marley Se integra ya Marley Vive varios años ahí Pero no acaba, ¿no? Es como que esta idea de que no acaba el conflicto y Eren nunca escapa de eso, ¿no? De hecho, ahí en la... Cuando está en Marley él empieza a tener esta... Esta sensación de... Como de agobio y tristeza porque empieza a ver estas caras que ya ha visto en los recuerdos del futuro y que sabe que le va a pasar literalmente por encima, ¿no? Conoce a otras personas Otros políticos, tal Y igual él sabe que su destino va a ser que el retumbar los los desaparezca, ¿no? Paso contigo, Andrea Y lo tengo aquí anotado, ¿no? Libertad La libertad que soñó a Eren desde un inicio, ¿no? Pero esta libertad para destruir, ¿no? Y también la idea de libertad que él tenía, ¿no? Voy a destruir prácticamente toda la humanidad pero le dice a sus amigos ustedes tienen la libertad de detenerme de detener el retumbar, ¿no? Tus sensaciones al momento que inicia esta parte, ¿no? De la historia, ¿no? El retumbar que creo que inicia en la tercera parte de la última temporada ok, ok esta vez sí porque la dividieron la dividieron bastante ¿no? Este fue el primer especial, ¿no? Cuando arranca el retumbar, ¿no? Y ya habían visto todas estas partes de las que estaban dentro de la coordenada y tal y él pudo decirle hey, tienen la libertad de detenerme vean ustedes cómo lo hace, ¿no? Vamos a conversar un poquito de eso Bueno, en general creo que antes del retumbar o sea Eren tiene una serie de conflictos que le llevan a debatir que realmente es libertad o sea la libertad de él no es solamente por ah, bueno tengo el poder para hacer ciertas cosas sino más bien al ver que ya había ciertas cosas que él había tenido como el spoiler al empezar la mano de historia y Alkonoko dice muy bien a conocer la gente Marley y todo lo demás él confirma de que muchas de sus acciones realmente no eran libres de hecho se dice mucho en el fandom que Eren es el personaje menos libre en toda la historia de Shingeki o sea el niño que peleaba por la libertad es el menos libre después de ahí sigue creo que Ymir realmente realmente esclavitud de ambos exacto eran personas con poderes pero unas personas que siempre serían un propósito entonces al momento que inicia el retumbar que pasa todo este tema que los yageristas se toman pues básicamente el control en Paradis es cuando él realmente entiende que está preso es que él puede iniciar esto o sea que él puede por lo menos definir el momento y ese es el momento que él realmente es más libre o sea la verdad que es cuando está haciendo el genocidio y cuando domina este poder completamente que ya tiene esta conexión con Zeke que le permite iniciar pues todo lo que vendría siendo el retumbar estar en los caminos hablar con Ymir sobre estos temas es decir que la comprendía y convencerla para que siguiera con el proceso es ahí cuando él puede darle la libertad a otras personas específicamente a los de Paradis porque él ya entendió que el mundo no iba a cambiar o sea no iba a cambiar y tuvo una decepción totalmente o sea él tenía una expectativa y al enfrentarse en un mundo de mucho más conflictos en un mundo donde no los iban a aceptar él prefirió tomar esta libertad que él tenía destructiva pero al mismo tiempo y sacrificarse porque él sabía que tenía ya tenía como fecha límite porque también se iba a morir la perdición de los 13 años exacto entonces él prefirió como sacrificarse él y ese fue su momento más libre y darle este espacio a sus amigos a que lo detuvieran esto o sea realmente había libertad pero solamente hasta el final me da risa que Eren Eren fue fue un vivazo porque él tenía él se va a Marley y se queda en Marley los demás regresan a Paradis y él se queda ahí sirviendo como un infiltrado dentro de las finas de Marley y tenía un plan con Signo con su hermano y siempre confío de que el plan de la 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 era lo que iba a hacer que ya los 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 no pudieran reproducirse y de esta forma terminar con la con el tema de la de los portadores de titanes que no era una idea mala no iba a matar a nadie simplemente no se iba a poder reproducir me parece que era una idea bastante lejos de lejos del exterminio pero vamos que sinceramente esa fue digo lo cuenteó bastante lo mareó bastante al momento que se da cuenta cuando están dentro de los caminos se da cuenta que no no hay forma de detenerlo y que y que la cosa va a ser o sea porque él simplemente era como una amenaza como quien pone unos misiles cerca de tu isla y que mira tengo esta amenaza nuclear aquí está él solamente iba a sacar como que 10% de los de los de los de los titanes colosales así como que mire no se metan con nosotros ya esto va a quedar aquí tal y ya nosotros ya no vamos a poder reproducir y eso iba a acabar ahí pero luego vino vino el retumbar y barrió con todos quería ya como parte final que habláramos un poco del epílogo voy a empezar contigo Tommy esto los créditos finales y lo que ocurre ya después de que vimos este beso apasionado entre mi casa y mi cabeza luego vamos esto ella lo lleva al árbol donde siempre estaban cuando eran niños y ahí es donde decide enterrarlo y es lo que empezamos a ver luego en los créditos lo que vimos ahí Tommy a tus palabras un ciclo que obviamente va a ir repitiéndose si yo creo yo creo que es la visión del autor este pesimista sobre el tema del conflicto porque a ver yo sí creo que el conflicto no es malo siempre y cuando haya maneras de gestionarlo que pueda hacer que la vida continúe entre otras cosas y que las personas puedan vivir dignamente el tema es que la visión que tiene del final es esa de que a pesar de haber exterminado el 80% de la humanidad y de que sucediera todo lo que pasó las guerras que vinieron después fueron dándole continuidad a aquello que querían detener o sea fue lamentablemente una de estas cuestiones de no podemos escapar de aquello que con lo que intentamos luchar y bueno a Andrea sí hablaba sobre el tema este de la libertad y yo considero que claro Eren era el menos libre como tú dices Andrea pero también considero que todo el mundo estuvo condicionado a tener su rol en la historia o sea al final cuando Eren muere no es que la cosa termina o sea ellos se conforman como una comisión para tener un diálogo por por la pajo de tener el conflicto y le dan continuidad a todo lo que estaba pasando y a saber qué vino después pero es esa cuestión de que realmente yo sí creo incluso en la vida real de que no existe una tal cosa como la libertad absoluta sino que existen instancias de libertad donde uno por momentos así como Eren con sus compañeros cuando estaban en Marley que se tomaron esta noche de tragos y demás cosas o sea es una instancia de libertad pero de todas maneras te ves condicionado por tu contexto y las circunstancias que te vieron y bueno sobre el final en sí esta visión pesimista sobre los conflictos bélicos que continúan y continúan y continúan hasta el punto en que se extermina la humanidad es al final la visión del autor que podemos coincidir o no y no solamente es el tema de la continuidad de los conflictos bélicos sino que es como todo se repite desde cero a partir de que este personaje que no leemos al rostro llega al árbol y encuentra este hueco donde entra y ya sabemos lo que pasa después de ahí prácticamente lo que hizo y mire que encontró un hueco y ahí comenzó todo sí Richard tengo una impresión de este final de la obra sí coincido que tiene que ver con la visión pesimista del autor respecto a la condición humana un poco atribuirle esa agresividad o esa búsqueda al conflicto algo inherente al ser humano y no propiamente a la forma como organizamos nuestras sociedades porque uno pudiera decir que si es posible ponerle un fin o amortiguar el conflicto pero él apunta un poco a la inevitabilidad de ello y claro y un poco uno pone en perspectiva cuál era el plan de Eren y era como a través de este exterminio masivo nivelar el tablero y así Paradis sus amigos iban a estar en condiciones de defenderse del resto del mundo porque ya la serie te iba anticipando que las otras naciones iban adquiriendo superioridad militar y eventualmente iban a poder derrotar con cierta facilidad a los titanes incluso así que hay esta idea de que yo tengo que esta idea de guerra preventiva incluso que la vimos con la guerra de Irak sobre todo yo tengo que destruir a mi enemigo antes que me ataque a mí y regresando a un tema que trabajo con la ciudad de Andrea el del conflicto en Palestina y esta idea que hay en el sionismo de que yo tengo que de esta limpieza étnica mi enemigo es todo el pueblo no es solamente los combatientes es todo el pueblo porque todo el mundo del pueblo es un enemigo potencial y creo que eso es algo lo que hace es particular del personaje de Eren que cuando él va a Marley no se da lo que uno de repente pudiera esperar que es que al vivir entre los marleyanos de repente él iba a tener una especie de despertar o toma de conciencia ellos son como yo yo quiero empatizar con ellos tengo que dejar esta búsqueda no hay la idea de que esto es atacar efectivamente yo tengo que atacarlos tengo que acabarlos ellos nos van a acabar a nosotros y me recuerda incluso esto que mencionaban de que el héroe es una especie de villano uno de mis villanos favoritos es el de Ruloni Kenshin que es Shisho y Eren te recuerda un poco a Shisho porque está asumiendo un poco esta ideología pero nadie en verdad es Kenshin aquí nadie es el héroe realmente lo más cercano supongo que es Armin pero no tanto así que si el autor nos da como esta visión un poco creo pesimista y lo podemos ver aquí en Panamá también yo creo esta noción de regresando a lo que dijo Andrea también al inicio de la propaganda porque a fin de cuenta nunca logran escapar de esta visión que deshumaniza al otro como un enemigo y lo vemos aquí lo vimos aquí en Panamá con las protestas donde hay gente que hacía apología apología de los dos docentes que fueron asesinados bajo esta idea de porque estás protestando y porque se me ha dicho a través de la propaganda que el que protesta es malo yo estoy de acuerdo con que te maten porque estoy matándote antes que tú me mates a mí se genera esta idea de la que nunca escapan verdaderamente si yo supongo que aquí hay una tónica distópica y si todo esto se va a repetir nuevamente es casi que inevitable pero lo que tocaría es insertarle uno su visión un poco más optimista de los hechos de que si es posible subvertir o superar estos conflictos y acerrando un poco la idea posiblemente tenga que ver incluso con la visión porque también hay que siempre recordar de a dónde es el autor es de Japón que genera esta derrota en la segunda guerra mundial y hay sectores de Japón donde todavía hay la nostalgia del Japón imperial y creo que cuando yo empecé a ver el Shingeki tenía esta idea de bueno el paradiso es Japón es el Japón amenazado y ahí está esta nostalgia de rezo a la gloria porque hay esta idea de los eldianos que perdieron su gloria a ver ahí uno ve las varias ideas que en pocos minutos el final te dice te dice mucho si es que es una es una historia que te va haciendo recordar otras cosas y que definitivamente te puede hacer conversar esto horas y horas ¿no? lastimosamente no tenemos ni la batería ni la memoria pero puedes seguir hablando y vamos a ir ahí cortando porque rápido ¿no? pero hemos conversado bastantito al respecto tus impresiones András de este epílogo final de la obra bueno yo creo que hay mucha gente que piensa que el epílogo fue para nada que el epílogo te demuestra que fue para nada sin embargo yo creo que el epílogo es lo más humano que existe porque los conflictos persisten o los conflictos se crean no podemos asumir específicamente salvo una cosa del final que el conflicto haya sido originado precisamente por por el tema de Eren por el tema de los titanes eso no lo podemos asumir lo que sí podemos asumir es que si los conflictos persisten ciertas formas principalmente el gobierno van a persistir o ciertas cosas van a perdurar en el tiempo si no hay una buena memoria histórica o depende de cómo tú cuentes los hechos por ejemplo los llagueristas vuelvo y voy a cumplir eso es mi punto los llagueristas es una facción que debió haberse desintegrado soy yo lo creo y aquí en Panamá lo voy a aterrizar de esta forma el PRD debió haberse desintegrado y debió haberse hecho un cambio en 1990 después de la invasión y se debió haber juzgado apropiadamente a quienes estuvieron dentro de la dictadura la realidad es que preservamos muchos esquemas de poder muchas personas en poderes que vienen de la dictadura que han surgido a raíz de lo que beneficio que les dio la dictadura y eso se ve en los siguientes 30 años de democracia entonces siempre recurrimos como a este tema de que si se hubiera desintegrado probablemente no sabemos esto es hipotético en caso de Shingeki esto permaneció y mucha gente con dolor que vivía esa época los va a seguir viendo por lo menos a los llagueristas eso por un lado por el otro realmente a mí me parece que Eren le dio la libertad a sus amigos de vivir muchos años y de vivir una vida digna posguerra sin embargo eso no garantizaba que el resto del mundo los viera bien o que el resto del mundo estuviera acuerdo con sus acciones por lo cual sea esa la razón por la que se inicia un conflicto sea por otra quién sabe motivos comerciales yo qué sé en un futuro porque hay un futuro bien avanzado está condenado a repetirse por ese tema de que los seres humanos realmente tenemos conflictos y muchísimas veces no los gestionamos muy bien así que es bastante normal que eso pase y lo último yo pienso que vieron averiguado qué era ese bichito que le da el poder de los titán tanta tecnología y no la averiguaron la lucigenia una vaya que la idea le salió muy bien creo que también se inspira mucho en 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 cuentos nórdicos tal tomó mucha mucha mucho de muchos lados Isayama y le terminó terminó creando una digamos una obra titánica usando el nombre de la de la de la obra yo a mí la verdad es que yo no tengo yo soy muy de ver series y películas a cada rato consumo mucho el mundo de la serie y el anime también y es la primera vez que que termino realmente satisfecho con el final de una obra bueno dentro de anime he visto otros que son muy buenos pero creo que este supera por por calles los otros finales que me han gustado ahí podría meter el de Death Note y podría meter el de quizás el de bueno ya hablaste de de Samurai X esto por lo menos el fin de la saga de Chicho me pareció muy bueno esto pero este que bueno se lo lleva por por cancha y si lo comparamos con otras ya series podría decir que definitivamente supera Game of Thrones por calle en el final sobre todo y y la verdad no de verdad o sea lo que no creo que los que estén viendo esto no lo hayan visto pero esto si tienen alguien ahí que no la haya visto y y quieran recomendérsela diría háganlo recomienden esta obra la verdad que no no hay desperdicio no hay desperdicio la verdad que que entretienen y de hecho para gente que está empezando es muy bueno muy bueno yo le estoy diciendo a mi sobrina que que lo vea ya tiene 16 años así que lo puede ver lo puede ver sin crearse algún trauma no pero bien esto muy satisfecho de esta conversación con ustedes la verdad que me ha sido un ha sido una experiencia muy buena esto sentarnos a debatir al respecto como bien dije esto podría llevarte horas y horas hablando de este tema seguro algún día alguno algunas cervecitas de promedio podremos seguir conversando al respecto y y nada pues espero que a ustedes allá en casa o en la oficina donde nos estén viendo o escuchando les haya gustado este capítulo de de mansa cinta siempre terminamos diciendo si una película nos gusta si es bueno o mala decimos que es mansa cinta esta es mansa serie mansa cinta también así que tiene toda nuestra nuestra aprobación te ibas a decir algo más no realmente hay una cosa que se me escapaba y es que siempre hacemos como una especie de recomendación de cosas que sean similares yo no diría que esto es similar pero desde el punto de vista del tema del conflicto de last of us tanto como bueno la serie y el videojuego tienen la misma historia si no me equivoco el creador lo hizo pensando en el conflicto de israel palestina porque es israelí o sus pares son israelíes pero lo ves desde un punto de vista de como el conflicto en un sentido cíclico este no lleva nada y yo creo que Shingeki iba por ese camino de que el tema del conflicto cíclico a pesar de que en un momento había una una simetría en cuanto al poder que tenía tanto los marlenienses como como lo de Paradis sí yo ahí como en esa línea de series creo que subvierten expectativas de lo que crees que va a pasar pero que trata con la guerra que trata con niños soldados se me ocurre Gundam Blood Orphans ¿no? que es esta serie de Gundam donde los protagonistas son niños son soldados pero la serie no aborda directamente ¿no? y el fin y no hay un final feliz ¿no? un poco parecido a esto el final no es feliz un poco diciendo la guerra no va a terminar con los héroes celebrando todos alegres ¿no? esto es un conflicto y este es el lado duro de la humanidad ¿no? sí Gundam tiene eso ¿no? que siempre te va es puro conflicto pura guerra de principio a fin bueno de mi lado está un anime más nuevo que es 86 que si lo pueden aterrizar en un conflicto étnico en un conflicto racial está muy bueno la novela es un poco el anime tiene una temporada pero y es un la novela tiene un poquito más y ahonda un poco más me gusta la parte que spoiler te hace te hace un poquito dudar si el pelear por una patria es necesario o que es la definición de pueblo y también habla mucho de los niños en guerra y esta apología de por qué mando un niño en guerra a pelear y como por ejemplo los genocidios o los conflictos étnicos al final solamente dejan probablemente niños peleando por conflictos muy 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 atrás entonces está súper cool véanlo o lean la novela visual que está también interesante y yo desde acá les recomiendo que vuelvan a verse como voy a ser yo dentro de poco porque la verdad es que vale la pena verla verla y y verla sin más que agregar nos despedimos dejamos esto hasta aquí y bueno como diría el comandante Levi Ackerman chin sobo sosagui en la próxima chao ackerman 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 me me 1 2